Hola, ¿cómo está? El aplauso es para coordinar el audio del video. Sí, yo lo voy a hacer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edzia Ramos y... Su esposo. Haciel Ramos. Y hoy por fin nos vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Vamos a intentar no hacerla tan larga, pero hay muchos detalles porque nuestra historia es medio larga, pienso yo. Y lo que aquí tiene su punto de vista de cómo nos conocimos... Yo voy a corregirles cuando sean mentiras. Y es que les gusta dar otra versión. Y bueno, primero... La única versión. La primera vez que nos conocimos... Fue... La primera vez ever que me viste fue cuando vinieron... Bueno, yo estaba en San Antonio, Texas, en la iglesia en la que yo estaba... O sea, como que era un campus de una iglesia de El Paso, que es donde Haciel estaba viviendo en ese momento. Entonces vinieron como varios de ellos. Y yo no sé si me acuerdo de ti, como que de ti, de verdad no me conocí. Porque es que eran varios, eran varias personas. Muchos. Sí, eran muchos en ese viaje, entonces... Bueno, como 14 o más. Bueno, pero pues yo no conocía a nadie. Todos sí sabían quién era yo, porque les habían apuntado a mi persona. Pero yo no sabía quiénes eran ellos. Pero aquí les voy a dar una clarificación. Porque yo te caía mal, ¿verdad? Sí. Bueno, le caí mal. Bueno, tú da tu perspectiva y lo voy a contar mi lado. Ok. Bueno, venimos a... Pues ayudar. Bueno, fuimos. Fuimos a ayudar a esa iglesia. A evangelizar. Fuimos a repartir folletos. Fuimos a hacer varias cosas. Y nos habían dicho como que hay una chava que tiene un canal de YouTube y como que querían que la involucráramos en lo que fuéramos a hacer. De hecho, fuimos a ayudarle a personas que no tenían casa. Fuimos a darles de comer. Fuimos a... Hicimos varias... Hicimos varias actividades... Durante el día. Durante el día y cada día de la semana. Y el último día fuimos a Six Flags. Como ese día era de diversión. Y toda la semana... Bueno, tenía gente que se estaba quedando en su casa. Como que todos los días le decían que sí iba, iba y no. Nunca iba. Y el único día que fue, fue el día que fuimos a Six Flags. Entonces, varios de los que íbamos a ir, fue como que, ah, pues, que payasa. Nomás. Nomás a la diversión quiere ir. Y desde ese día me empezó a caer mal. Ok. Pero a mi lado. Para empezar, yo fui la que le dijo a mis papás. Ey, hay que abrir nuestra casa para que gente se quede en nuestra casa. O sea, fue mi idea. Y luego, pues, eso era en la parte de arriba, que era el cuarto de mi hermano. Entonces, yo me encargué de limpiarlo, dejarlo listo para las chavas que se ponen a quedar con nosotros. Nadie vio esto, ¿verdad? Todos me juzgaron bien feos sin conocerme. Yo fui el primero. Y eso me dolió en el corazón. Y a esos que me enteré, dije, qué malos. Y mi otro lado, es que estas actividades eran durante el día, ¿verdad? No eran la tarde, era durante el día. Y es, o sea, yo no tenía contemplado en mi agenda ni, creo que estaba en ese tiempo en la escuela. No me acuerdo si estaba en la escuela o no estaba en la escuela. Bueno, no sé, pero bueno, pues, yo trabajo, ¿verdad? Durante el día. Tengo mis horarios de trabajo. Y usualmente, y hasta la fecha, los viernes es el que lo dejo mucho más libre. Porque, no sé, me gusta dejar el viernes más libre. A veces es cuando veo a gente. Es como que lo dejo, pues, y abierto a cualquier cosa que va a pasar en la semana. Entonces, yo de lunes a jueves tengo mi horario, así de que esto es mi trabajo. Y luego llegan y de la nada me dicen, hey, o sea, pues, tómate el día casi que todos los días para hacer cosas. Y yo de que no puedo. Pero yo no pensaba ir a ninguno. Entonces, yo de que no, pues, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, como que, porque no me dijeron con tiempo. Si me lo hubiera planeado, tal vez lo hubiera hecho, pero yo no sabía. Y no eran en las tardes, normalmente no había nada en la tarde. Era durante el día que yo no podía. No eran las tardes, era todo el día. Claro que no. Bueno, y aparte, yo no manejaba en ese tiempo también. Y llega el viernes, me dicen lo de Six Flags y yo de que no. Mi primera respuesta fue no. Y mi mamá de que, ándale, ve, conoce a la gente, aprobé. Mi mamá estaba ahí duro y daba de que, ándale, 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 ándale. También lo echaba de que, sí, 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 ve, ve, ve. Y de tanto que me incisieron, yo dije, bueno, pues, está bien, porque ese día nuevamente es el día que más libre lo tenía. O sea, no querías ir todavía ese día. O sea, no fue como que yo, ah, sí, Six Flags. O sea, no se quería involucrar con la gente. No, porque, pues, igual, yo no había ido a nada y luego también, yo no me subo a ningún juego. Entonces, tampoco, ah, la diversión, no me subo a ningún juego. Y iba a ir gratis también. Pues, pero nada más fui, ya, o sea, yo nada más fui como porque dije, bueno, o sea, realmente. Todos pagamos. Pero bueno, entonces, para mí fue como que realmente ya al final fui, no porque realmente quisiera, pero mi mamá me dijo como que, pues, conocer a las personas y de que, bueno, pues, está bien. Pero dije, de haber sabido que me iban a juzgar, pues, tampoco iba. Para que tuvieran estas actitudes horribles. No sé quién más te juzgó, yo sí. Yo fui, yo soy, pero... Pero bueno, entonces, ahí ya empezamos mal. Haciel, yo no le caía bien. Pasa como un año. Y, pues, me vine para, bueno, me fui para San Antonio a vivir en San Antonio. Para ir a ayudar a esa iglesia en la que yo iba. Para ir a ayudar a esa iglesia en la que ella iba. Hay mucho que no nos acordamos el timeline exacto. Ajá, pero... Bueno, me vengo, me vine, me fui, me fui a vivir a San Antonio. Me fui con el plan de servir en la iglesia, entonces. Y en ese, en esos, en ese transcurso me hice novio de esta chava, persona. Persona, individuo. Y luego, la verdad, pues, corté luego, luego, al mes. Pero en ese tiempo, pues, yo estaba a San Antonio y realmente nunca nos conocimos. Cuando él, cuando él se mudó, se mudó él con otra chava y una pareja con un matrimonio. Ahora mi Vanessa, que los han visto de vez en cuando por acá. Y sí, o sea, pero para mí, o sea, ya pues, yo lo ubicaba de vista porque era una iglesia súper chiquita y iba empezando, o sea, muy así. Pero jamás ni nos introdujeron. Y luego, pues, bien penoso mi marido. Y realmente, o sea, nunca coincidimos en hablar ni nada. O sea, como que yo, pues, lo ubicaba, sabía quién era. Y luego fui muy pocas porque en ese tiempo estaban los adolescentes y los jóvenes juntos. Y yo fui como una, dos veces. Y yo me sentía bien como que rara porque eran, o sea, había niños de 11, 12 años. Y yo, pues, ya estaba veintitanto. O sea, me sentía como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Me sentía súper rara. Entonces, yo dejé de ir. Al poco tiempo aparte, yo tuve una relación no muy sana. Entonces, también me alejé todavía más de, no de la iglesia, pero como que donde hubiera hombres para evitar como que issues por ahí. Pero en ese inter, una vez, y esto es donde le encanta decir otra historia. Sí, eso fue en un marzo. No, amor, porque a mí sí me metiste, eso me metió en problemas. Esto fue en un marzo. Yo estoy en El Paso, en una conferencia de hombres. Ay. Y recibo un texto, número desconocido, número de San Antonio y yo aquí. Y me dice, ¿qué me dijiste? Hola, soy ella con una carita feliz. Pero no quedó hasta ahí, amor. Te dije todo el mensaje. En ese tiempo, como que, primero, ¿por qué tiene mi número? O sea, yo no se lo di, ni nunca he hablado con ella. ¿Por qué tiene mi número y por qué me manda una carita feliz? No sé. Yo sé que había intenciones ahí. Amor, no digas amor. Es que, ok, déjame contar mi lado, porque además es ser ver mal. Lo que pasa es que en esos, en ese tiempo, los miércoles, creo que eran, habían tiempos de oración en la iglesia. Me acuerdo que se acababa y los pastores se acercan y me dicen, Ok, nos gustaría que tú des la bienvenida con Jaciel. Y yo, ¿de qué? Porque jamás nos habíamos hablado ni nada. Y pues cuando tú das una bienvenida, interactúas con la otra persona. Es como que hay una dinámica con la otra persona. Y yo, de que jamás en la vida ni lo he hablado, ni le he hablado ni nada. Entonces, no me acuerdo si le pedís un teléfono a Ana, la esposa del pastor, o a Vanessa. Una de dos se los pedí. Me lo dan y yo, pues, le escribo, ¿no? Como que, hola, Jaciel, soy Etia. Y me dijeron que nos va a tocar dar la bienvenida juntos. Y, pues, para ponernos de acuerdo quién va a decir qué. Y es que me enojo porque, o sea, a mí, el novio que tenía en ese momento, sí. O sea, me acuerdo que hasta me hizo FaceTime y me dijo, ¡Enséñame tu teléfono! Y que, ¿por qué te había puesto una carita que te estaba coqueteando? Y no es cierto. ¿Quiénes me conocen? ¡Amor, stop! ¿Quiénes me conocen? Yo soy muy, en todos mis mensajes, soy así. Digo, ya después de eso, pues, sí me traumo y ya no pongo emojis porque no sabe qué me interpretar qué. Yo sé que le dices, tú les pediste que si yo pudiera hacer cosas. Claro que no, nada que ver. Pero bueno, ya que me da PTSD, amor, pensando en esto. Mira, me empieza la ansiedad. Pasa eso, le mando mensaje, nos ponemos de acuerdo porque era como que los niños... Bueno, eran varias cosas y era como que quién va a decir qué. Llegué ese domingo, me acuerdo que estabas poniendo un letrero con Abraham, no sé, uno de bienvenidos o no sé qué. Sí, sí. Y ahí hay comenzar como que, oye, ¿podemos hablar? O algo, te me acerqué. De la iglesia, ya se sabe que luego nos ponemos de acuerdo. Es que yo me pongo bien estresada, yo como que de qué lado y luego los micrófonos como que me estreso. Si lo hago yo sola, puedo. Pero ahí era como coordinarme con alguien más que no conozco. Entonces yo se me pongo nerviosa. De hecho, a final de cuentas lo dijimos mega mal porque nuevamente no había esa... Pero para 15 personas que estaban ahí. Pero bueno, vimos eso y luego jamás en la vida nos volvimos a hablar. O sea, fue así como que nada más fue esa vez. Y ya, Yoli, no tenían opinión realmente de ti. Eso fue como en un marzo, yo creo. Ah, claro. Pero ahí realmente no tenía mucha opinión. Pues ya, pasa tiempo, saqué otra vez a alguien. Ay, amor. Me voy a mandar un mensaje. No, es que me haces ver mal, amor. No, no es mal lo que es. No es lo que es, pero bueno. Yo termino con esa relación y es como que, ok, me empiezo a volver involucrada en la iglesia y todo eso. Y todavía me acuerdo era un domingo y yo estaba en la entrada, era con unos carteles de bienvenida. Estaba con una chava, nos había tocado varios domingos. Y ella me dice que ella servía con los adolescentes. Y me empieza a explicar de la gran necesidad que hay en la nueva generación. De la importancia de como que en esa edad están por decidir el rumbo de su vida, tomando muchas decisiones que los marcan. Y de escucharla y hablar de esto, yo dije como que, wow, o sea, yo quiero ser parte de esto. Ojo, aquí yo no sabía que él era el líder de los adolescentes. Porque cómo iba a saber si no estaba involucrada en nada. ¿Cómo iba a saber? Y esta chava me dice, no, pues habla con Haciel. Él es el encargado de eso. Y yo digo, bueno, pues está bien. Y pues sí, le escribo y le digo como que... Otra vez, segunda vez. Entonces le escribo y yo de que... No me acuerdo qué te dije. Pero luego le dije como que me interesaba. Yo te escribí primero. O tú me escribiste y me dijiste que Andrea te dijo que estaba interesada en los adolescentes. ¿Ves? Bueno, a lo mejor como que... Yo creo que tú me escribiste. Estás interesada en mí. Algo así. Claro que no, nada que ver. Pero no me ha conseguido escribir. No, yo no creo que te escribí. Creo que tú me escribiste. Y me dice, eso se me acuerdo que es un hijo. No, pues si quieres vender el domingo al servicio, entras para que veas cómo está todo el show. Para ver si realmente quieres como servir y así. Que la neta está bien chido. Sí, la verdad está todo. Pero bueno, entonces se acaba el servicio. Y lo que pasó fue que en ese tiempo iba una chava a la iglesia que ella tenía unos pasos para Six Flags. Entonces me decía, uy, o sea, me quería invitar a mí a que yo fuera a Six Flags gratis con ella y con su mamá. Pero me dijo, o sea, me había hecho como el viernes. Pero yo ese domingo había quedado con otra amiga de hacer un live para su programa. Y era como a las seis de la tarde, algo así. Y yo le dije, sabes que yo no puedo ir a Six Flags porque tengo que estar lista y a esta hora en mi casa para este live. Entonces ella le dice a otra chava, ¿no? Como que si quiere ir. Pero entonces llega el domingo. Esta chava fue la que me dijo que estudiaba con los adolescentes. Y ella también estaba ahí. Y ahí están insistiéndome. Ándale, ven, ven. Yo te llevo a tu casa. No pasa nada. Me estoy diciendo, insiste, insiste, insiste. Y yo dije, pues está bien, ¿no? Pues está bien. Yo voy a Six Flags. Pero normalmente yo no me subo a nada. Pero dije, bueno, está bien, voy. Él estaba ahí presente. Tenía el pase. No sé cómo terminó yendo a Six Flags. Ok, yo tengo que contar por qué. Ese fin de semana mi hermana con su esposo y sus hijos estaba en San Antonio. Pero el domingo habían ido a San Marcos o no sé dónde. Iban a regresar. O sea, todo ese fin de semana a mi hermana la pasé con mi hermana. Pero saliendo de la iglesia ellos no estaban en San Antonio. Estaban como a... A los estabas esperando. A horas de ahí para... Porque fueron, no sé, de compras o algo. Y los tenía que esperar a que regresaran para irme con ellos. Y yo iba a comer con ellos. Entonces no podía irme a comer. Y no podía como que hacer planes con nadie más. Pero es que no sé cómo terminaste siendo tu invitado a Six Flags. Porque todos me quieren. Entonces me dicen, no, pues ven a Six Flags. O sea, iba a ir gratis. No tenía, o sea, porque yo tenía el pase. Entonces no, realmente no. Era nomás ir a gastar tiempo. Entonces era la señora, dos chavas, yo y Jasset. Y la única que conocía y que le hablaba a Jasset era esta otra chava. O sea, la otra chava, su mamá y yo, pues realmente no. Pues ya pues lo había visto ahí en la iglesia, pero no. Pues no lo conocíamos. Ya fue como que X se la pasó en su teléfono, ni platicaba ni nada. Porque estaba... Pues sí, estaba muy raro la situación, de verdad. No, porque yo estaba nomás tratando de pasar el tiempo. Pero bueno. Al punto X, o sea, así como que X, nada que ver ahí. Después... Ay, a esta me le encanta hacer otra historia de la historia de los columpios. Ok, entonces como nada, una de las chavas era amiga de él. En todos los rides, en todos los juegos, se subía pues esta chava con Haciel cuando eran de dos. Y luego la otra chava en algunos... Ni sé por qué esas me quedaba con su mamá. No sé cómo se subían. Pero pues bueno, siempre era como que había esta chava a un lado de él. Porque pues se conoce. Después yo quería el juego de los columpios. Este es mi único juego que me gusta, mi juego favorito. Y esta chava sale corriendo y se va y se sienta con la otra chava, la que me invitó a Six Flags. Y yo de que en mi cabeza dije, no, o sea, como que va a pensar que me quise sentar con él. Y a mí dice, no, es que ya no me quiero sentar a un lado de él. Y yo, porque nuevamente dije, va a pensar. Pero dije, no, pues ni modo, no, pues ya. Y él ya estaba sentado en el columpio. Y obviamente, yo estaba sentado y vino y se sentó al lado de mí. Pues ni modo que me he sentado en la de quién. Sola. No, pues me va a dar miedo, sola. Pero bueno, entonces voy y me siento. Después dije, bueno, pues X. Y ya, digo, fue X ahí, ni mejor que hablamos. No es cierto. Diciendo que se iba a caer ese juego porque da mucho miedo. No, pero, y luego también, o sea, todo el tiempo me preguntaban por mis tatuajes. Me estaba haciendo preguntas. Amor, te pregunté una vez por tus tatuajes. Pero yo como... Eso, los que tienen tatuajes saben que es como que, ah, para hablar contigo. Claro que no. A mí sí me interesa, me llama la atención. A mi hermano le pregunté todos sus tatuajes. Pero cualquier persona le andas preguntando. Ay, pues no, no era cualquier persona. Estaba ahí. Ah, yo sé que no era cualquier persona. Y entonces lo quiere ver como que estaba interesada en él. No estaba interesada en ti. Y entonces nos subimos a un jueguito. Ah, bueno, espérate. De agua. Antes del juego del de agua. En mi cabeza era como que yo pensaba que él tal vez se sentía un poco incómodo porque estaba entre otras que cuatro mujeres. Entonces yo como buena onda era como que, ah, pues sacarle plática. Eso era mi único. No, todas estaban muriendo por ti, ¿ok? Ya después sí me casé contigo, pero en ese momento no. ¿Ok? Pero bueno, después había otro juego que también me gusta que es de agua, que es como un círculo. Y yo dije, ándeles, hay que subirlos a este. No te mojas, no pasa nada. Nos empapamos todos. De así, mojadísimos. Todos bien asquerosos. Terminamos de ahí, oleamos feo, malo. Y ya pues acabó ese día. Ah, no. Ese mismo día. Miren, para que vean que quién anda atrás de quién, ¿eh? Quién anda atrás de quién. Después, pues yo subí una historia, ¿no? Acuerdo que subí una historia, creo que de la dona, no sé, algo subí. Y él contesta mi historia en Instagram. Sí, le puse, no, que no nos íbamos a mojar o algo así. Ajá. Y ya le contesté, pero luego empezó a hacer plática. Me hiciste plática. Plática de que entonces vas a querer servir a los adolescentes o no. No es cierto, no es cierto. Te enseñan los mensajes. No es cierto. Ahí está la prueba. Pero bueno, después, este tío, pero si al final de esa mini conversación me dice, bueno, mañana me escribes y me dices como que tú sí o no de si quieres servir a los adolescentes. Yo digo, ok, sí, está bien. Entonces al día siguiente le escribo yo de que, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, que sí quiero servir a los adolescentes. Él me empezó a hacer plática. Sí, yo se la seguí, pero él fue el que la empezó. O sea, ya te escribí eso y tú buscaste cómo fue. No fue de que, ok, súper, no, pues nos vemos tal día. En fin, no. Fue como que sacar plática, hacer plática. No me digas, amor, no digas que no. Yo no te saqué plática. Amor, yo te decía, ya. Ya es hora de dormir. Está jugando, eh, para los que no entienden su amor. No, no estoy jugando. Sí estás jugando. Y es hora de dormir. Me decías, ya es hora de dormir. Sí, como que ya, déjame en paz, ya. Ya, ok, vas a servir, ok. Obviamente eso no pasó. Entonces él me empezó a sacar plática y ya empezamos a platicar. Pues, X. Pues fue como, ah, pues sí, está aquí. Pero, o sea, a partir de ese momento nunca dejamos de platicar. Y eso fue como en septiembre. Pero no sé cómo la gente dice. Sí, tuvo que haber sido. Ah, en el 2007. Y sé, bueno, sí tuvo que haber sido el 2020. Porque ese es el 23, en el 22 nos casamos. En el 21 fue la otra, entonces fue en el 20. En el 20. Y luego, para enero del 2021, me pidió que fuera su novia. Para enero del 2021. Sí, fue enero, ¿no? Ajá. Sí, en enero nos decimos novios. Y después... Lo cortamos. Cortamos en mayo. Digo mayo. Como mayo. Cortamos como por un mes. Hasta, sí. De mayo... A junio 10. A junio 10. Porque no le quería dar un regalo de cumpleaños. Sí, me hizo un regalo el día siguiente. Pero bueno, cortamos como por un mes. Sin dar muchos detalles. Porque cortamos. Que es un resumen de una oración. No más, para ver qué pasaba. Bueno, cortamos. Y luego ya para junio 10. Me dijo que me amaba, que no podía estar sin mí. Para junio 11 ya fue oficial que volvimos. Fuemos a desayunar, me acuerdo, y volvimos ese día. Es que eso pasa mucho que a veces la gente me dice, es que así es muy seco. Pero sí, lo ven así. Pero cuando no hay nadie está así. Pero... Pero bueno, pero... Me acuerdo que pues al comienzo yo decía como que... Como que era muy... Digo, ya también ha cambiado mucho ya con el tiempo y así, ¿verdad? Ya le agarró la mano. Sí, pero antes hasta ni la mano. O sea, era muy así. Yo dije, pues, ¿qué le pasa? Como que se me hacía muy raro. Y después cuando conocí por primera vez a su familia, pues conocí a su papá que no lo había visto como en un año o... Como dos. O dos años. Porque fue la pandemia, entonces los puentes cerrados. Su papá vio en México. Se ven por primera vez después de tanto tiempo y lo... Hola, mijo. Y yo... Y ahí comprendí todo. Porque, o sea, mis papás a veces me ven en una semana. Pero ni es así. Ay, mi chiquita, te extrañamos. Y luego eso es mi papá. ¿Así? ¿Así como? De lado, o sea, no... Sí, es como así. Y luego ya... Y yo... En mi cabeza me quedé como que en shock. Porque mi familia es muy así, cada que viene un palagosa, bien así. Y ahí como que comprendí y dije, ah... Y hasta la fecha su papá es así como que... ¿Está bien, mijo? No, mijo. ¿Qué bien, mijo? Y yo... O cuando cumplimos años. Ah. Mi hermano acaba de cumplir años. Y le escribió, hola, Saúl. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga algo así. Y yo soy de que estoy acostumbrada a lo opuesto. Pero ya con eso me di cuenta como que era... Pues así creció en, no sé, como que así es su familia y todo. ¿Está bien? Sí, pero ya también ya sé... Nomás abrazo a mi esposa y a Abraham. A Abraham. Pero sí, como que ya después ya también ya sé... Yo digo que me gusta llamarle que le rompí sus barreras. Así me gusta verlo yo. Y ya, como que cambió. Pero bueno, si no lo ven así, como que en público, así. Y aparte se pone nervioso porque no estás normal. Creo que no he visto la cámara. Si en todo ese tiempo no ha volteado la cámara, está así. Entonces también eso como que afecta su forma de ser. Pero bueno, luego ya pues volvimos en junio. Y para agosto me dice, ¿quieres casarte conmigo? Que en julio ya tenía el anillo. Y en agosto me dice, ¿quieres casarte conmigo? Le digo, Simón. Y luego ese noviembre del 2021 nos casamos por la corte. Y luego en febrero del 2022 fue nuestra boda, nuestra fiesta. Febrero 5. Que de hecho aquí estamos en nuestro aniversario en Las Vegas. Y ya, aquí estamos, un año después. Entonces llevamos un año de novios y llevamos un año de casados. Estoy esperando un bebé. Pero es cierto, no estoy embarazada. Pero a ver si Dios quiere. Que pronto. Pronto. Pero, o sea, no. Pero no. No me va a ser pronto. ¿Estás embarazada? Estoy gorda nada más, ¿ok? Esta es nuestra historia. Te amo, mi amor. Ay, perdóname. Nada. Adiós. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor.